Tú me das siempre lo mejor Tú me das día a día tu corazón Tú por mí haces siempre más Porque tú serás Siempre lo dejo mamá Mamá, elige con amor Por eso les da Nicolini Porque nunca se pega Y ahora no necesitan ni una sola gota de aceite Tú siempre me das lo mejor Día a día me das tu corazón Porque tú eres la mejor mamá Tú les das lo mejor Nicolini, tan buenos como tú